La tarde continuará cálida, calurosa, con cielo ligeramente nublado. La noche mantendrá temperaturas agradables con cielo despejado. El martes tendremos un comienzo de jornada fresco a templado. En la tarde sigue el tiempo estable, con ambiente caluroso a muy caluroso y buena presencia de sol. El miércoles no hay mayores variantes, seguimos con tiempo estable, comienzo de jornada que se presenta templado, evolucionando de caluroso a muy caluroso en la tarde, con cielo escasamente nublado. En capital y área metropolitana, la tarde seguirá calurosa con cielo ligeramente nublado. En los próximos días estará templado en la mañana, evolucionando de cálido a caluroso en la tarde, con nubosidad variable.